Un reducido grupo de comunitarios del sector Esred en Santo Domingo Oeste se manifestó frente al Congreso Nacional contra una posible modificación de la Constitución con el único fin de permitir la reelección presidencial consecutiva. En ese sentido, llamaron a que se respete la Carta Magna por encima de los intereses particulares. La modificación a la Constitución ha sido catastrófico y ahí lo refleja la historia. Es la madre, la Constitución de todas las leyes y por eso exigimos respeto porque el pueblo sufre la consecuencia cada vez que hay modificación de la Constitución. Aseguraron que no representan ningún partido político y que actúan como ciudadanos a quienes les preocupan los temas que puedan afectar a la población.